A propósito del COVID, Veloz, el boletín, que no lo pude ver porque como está llegando tarde, en la provincia de Duarte, ¿qué pasó con el boletín? En la provincia de Duarte. Bueno, aquí según el boletín hubo cero defunción nueva al corte del día de ayer y solamente seis casos nuevos. Seis casos nuevos. Bueno, mira lo que dice el nuevo director provincial del Ministerio de Salud Pública, mi hermano, mi amigo, el doctor Nelson Rosario Socía. No, él no es el doctor Nelson Rosario, no. El doctor Rosario Socía, pero no Nelson. Dio los detalles y él dice que hasta el día de hoy 33 personas afectadas del virus distribuidas en diferentes centros de salud. Rosario explicó que de cinco personas en el centro de salud con COVID-19, hay en Guisa, en Inemé, en el siglo XXI y en el materno infantil. Vamos a escuchar, señor director, esta información. Hoy tenemos una cantidad de centro de internamiento de Guisa. Tenemos solamente cinco pacientes, los cuales dos son de San Francisco de Macorís y tres de Pimentero. Pero no tenemos ninguno en cuidado intensivo. En el centro médico siglo XXI tenemos ocho, doce en cuidados intensivos, seis en sala, de los cuales solamente hay uno de aquí de San Francisco y los demás pertenecen a Villariva, Nahuatl, Tenares, Cotuí y Salcedo. En Inemé tenemos diez casos, los diez en sala, los cuales hay cien de San Francisco y los demás de Puerto Plata, Santiago, Cotuí y Tenares. En el materno infantil tenemos siete casos, de los cuales dos están en cuidados intensivos, cuatro de San Francisco, uno de Villariva, uno de Arenoso y uno de Villataque. En el centro médico nacional tenemos tres en sala, ninguno en cuidado intensivo, de los cuales son uno de San Francisco de Macorís y uno de Oro. Actualmente tenemos casos positivos dándole seguimiento de manera domiciliaria, doscientos once casos y tenemos mil quince casos recuperados hasta la fecha. En este instante se está haciendo un operativo de toma de muestra PCR en la comunidad de las coles del distrito de Arenoso y en la comunidad de Guarajuao también de Arenoso. También se le está dando seguimiento a los casos de Castillo y a los casos de Pimentel. Desde ayer se están haciendo los levantamientos en los alrededores de las personas que han dado positivo en esos municipios. En el día de mañana se enviarán a Santo Domingo aproximadamente ciento cincuenta pruebas para que en dos días tengamos los resultados de dichas pruebas. Resultamos a la población que se cuide, que se ponga su mascarilla, que se limpie bien sus manos. Nunca mantengamos el distanciamiento social y respetemos las medidas tomadas por nuestras autoridades. ¿Para nombre suyo, doctor? Doctor Luis Rosario Socias, Provincial de Salud de Guarajua. Sí, yo sé que Luis Rosario Nelson es el hermano, mi hermano también que es cirujano, es cirujano. ¿Estamos bien en la ciudad de San Francisco de Macorí, Veloz? Según los reportes, Veloz.